Amigos y eufóricos, llegamos a esta terna de actriz principal que creemos en actriz de eufóricos que es la terna de las más cerradas que hay, donde existiría tal vez un poco de misterio de quien puede ser la vencedora. En esta actriz principal, en primer lugar tenemos a Cate Lanchett por Carol, personificando a esta mujer muy de la vida, pues sí, de alcurnia, de la vida de alta sociedad, que pues por ahí nos presenta un drama, un romance lésbico de época, que siempre pues se presta un gran drama, se presta una gran actuación, a la cual pues lógicamente Cate Lanchett, una gran actriz que ya ha ganado el Oscar en anteriores ocasiones, pues la verdad nos da para que nos demuestre sus capacidades actorales, que las tiene y son muchas, y como siempre son de las bienvenidas en la terna, y que siempre que está ahí con una película pues tiene chances de ganar. En segundo lugar tenemos a Brie Larson, por este gran, gran, gran drama, esta gran actuación muy dramática, muy lacrimógena, muy poderosa, muy desgarradora, que nos presenta en room de esta madre que por ahí tiene que hacerle creer al niño cosas que no son, la verdad fantástica, fantástica la película, fantástica el niño, fantástica Brie Larson. En tercer lugar tenemos a Jennifer Lawrence, personificando a una mujer histórica de la vida real, este personaje que va en contra de los estereotipos de la sociedad, para abrirse camino en una sociedad pensada, sobre todo en los negocios, para los hombres en una sociedad marcada principalmente machista, donde ella se abre camino y se pone en una posición como empresaria, para pues salir adelante. Digo, Jennifer Lawrence sabemos sus capacidades, sabemos que son de las consentidas de la academia, y sabemos que pues siempre que tengan un producto medianamente bueno, va a tener posibilidad de estar aquí en la terna, eso no quiere decir que se lo merezca, pero pues aquí tenemos a Jennifer Lawrence. En cuarto lugar tenemos a Charlotte Rampling, la gran actriz Charlotte Rampling. Digo, es una institución completa en la actuación en Europa, merece estar aquí porque sí, porque es una gran actuación, porque la señora está genial en la película, la señora está, la verdad te deja helada la piel, te deja helado los huesos. Sinceramente es perfecta la actuación de Charlotte Rampling, personificando a una mujer por ahí que está a punto de vivir los 45 años de casada con su esposo, de la cual pues tienen por ahí cierto problema marital al momento de presentarse ahí un fantasma del pasado. En quinto lugar tenemos a Sao, ¿cómo se dice? ¿No lo vas a decir todavía? No. Ah, bueno, digamos como lo decimos aquí en México, Sao Irsy Ronan, en la película de Brooklyn, por ahí acabamos de subir también a la crítica completa a esta cinta, y pues que tenemos que decir de esta actriz, es una de las grandes actrices de su generación joven, y que se echa completamente al hombro, ella y el gran reparto y la química que existe entre ellos, se echan al hombro una historia muy convencional, una historia ya contada muchas veces, y que si no fuera por la, como les comento, por la gran actuación y por la química que tienen los actores, pues tal vez la cinta no hubiera resultado en una buena película como lo es. Ahora, ¿quién es la que se perfila según los medios, según los premios pasados y según todo lo que se está cocinando alrededor del Oscar para ganarlo? Pues lógicamente es Brie Larson, se ha hablado hasta el cansancio que Brie Larson lo ganará, ya lo ha ganado, ganó el robo de oro, y es la que se perfila. Pero, aquí en Cineufóricos, ¿qué es lo que pensamos? Pues yo, en el personal punto de vista, creo que Brie Larson a fin de cuentas va a ser la que se alce con el Oscar, aunque antes de este video lo estamos comentando y de hecho debo aceptarlo, olvidaba a Charlo Granpling. Entonces creo yo que sí estoy todavía a tiempo de cambiar mi punto de vista, porque sinceramente Charlo Granpling, para el que haya visto 45 años, ese final, ese final, esas caras, esas muecas, esa desesperación, esa frustración, esa tristeza que nos transmite Charlo Granpling, a lo largo de la película no tiene precio, es genial, es natural, y la verdad creo yo que quien se lo merecería realmente sería Charlo Granpling, a menos de que aquí nuestro poderoso camarógrafo... Yo me quedaría con la señorita Ronan, pero... ¿Sabes Ronan? ¿Crees que ganaría? No, no. ¿Crees que es la que se lo merece? Creo que se lo merece, pero Brie Larson, Brie Larson va a ganar. Brie Larson. Ok, a ver Sino Euphoricos, pues estas son nuestras predicciones, los invitamos a que nos sigan en Twitter el domingo para ir, pues para ir siguiendo, vale la redundancia, los premios como se vayan otorgando, y también para que chequen las predicciones completas en el WordPress de Sino Euphoricos.